Nos invitaron a la graduación de la Escuela Primaria Genaro G. Ruiz. Nunca he estado en una, es la primera vez y vamos a estar acompañando a la pequeña Angie. Vamos a ver. Ya estamos en el Salón Paraíso. Estamos invitados a la graduación de la Primaria Genaro G. Ruiz. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ya estamos aquí listos para la graduación de la Primaria. Aquí está la raza malandra. Y esperando, es la primera vez que vamos a estar en la graduación de la Primaria. Vamos a ver cómo se desarrolla aquí en Tamaulipas. Primaria Genaro G. Ruiz. Primaria Genaro G. Ruiz. Primaria Genaro G. Ruiz. Gracias. 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 Exacto. Ya me aburrí, ahora sí ya me aburrí, muchísimo. Muchísimas gracias. Chicos, hacen muchísimo calor y nos regalaron una botellita de agua cada uno, bien por la escuela. Gracias por ver el video. 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 A continuación recibamos al alumno Urbano García Alejandro. Gracias por ver el video. 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 Después de la festejada, pues ya nos queremos ir a la casita a descansar un rato. Así es que ahí se ven en el siguiente video. Bye.